¿Qué pasa con la agresión de la agresión? Ahora está acá, unos días, que vino acá a firmar unas cosas en la Cámara 3 Vino a visitarte, le dieron una especie de alta temporaria Sí, sí, unos días nomás, sí Bueno, ¿cómo lo viste ahora? ¿Cómo está? Un gran señor, muy bien, muy bien Es otro hijo, es otro hijo nuevo cuando se fue ¿Él entró al penal en septiembre del año pasado o en junio? En junio, en junio, en junio, sí ¿Cae por un fogo? Sí, por asalto, por asalto Sí, supuestamente por un asalto Sí, por fogo Y de ahí, bueno, en septiembre, el 19 de septiembre le dieron la libertad Por, entre medio de Guillermo ¿Quién es Guillermo? Guillermo es el que tiene una cosa de... Para ayudar a los niños, de adicción Y bueno, por atrás de él, firmó en fiscalía, en todas esas cosas Se hizo responsable de mi hijo, de que él lo iba a ayudar, de que lo iba a mandar a Córdoba, hacer todo eso Gracias a Dios, todo muy bien Antes mi hijo, bueno, por tema de adicción, nunca estaba en mi casa, dejó la escuela Entonces, vivía en la calle, una cosa y otra, sí Tenía un problema familiar, entonces, él andaba en la calle ¿Qué tipo de drogas consumía? Y me creo que de todas De todas las drogas lo consumía Yo cuando empezó a llegar la policía a mi casa A buscar cosas, que decía que él había robado, una cosa y otra, sí Ahí empezamos, bueno, y no sabía Yo lo llevé a SOS, pero no tuve, no tuve mucha ayuda ahí Claro Porque hay 15 minutos y no era Entonces, después, por arte de magia, apareció Guillermo Como Dios, como si fuese que Dios me lo mandó a mi camino Porque andábamos mal, mal en la familia y en todo ¿Te trajo problemas con tu matrimonio? Por supuesto, sí, sí Entonces, si tengo tres hijos más Ni son más chicos, entonces, bueno Era un caos en la casa, no era una familia ya Claro Muy feo, muy feo, horrible No se lo deseó a nadie ¿Qué les dijo él cuando lo fueron a visitar? Cuando lo fuimos a ver allá a mi hijo Nosotros lo vimos, era otro, era totalmente No era el mismo que otro, dejaba, mandaba a Córdoba, es otro hijo Sin embargo, todavía tiene que seguir con la rehabilitación Sí, tres meses más, tres meses más hasta septiembre El 20 de septiembre hace el año ya Y quiere volver a hacer su vida Necesito, bueno, ya en septiembre que alguien nos dé un trabajo Porque con todas esas cosas Ustedes viste que nadie, si tienen cosas en la fiscalía Antecedentes Antecedentes, esas cosas, no hay quien da trabajo Me gustaría, si la señora gobernadora está viendo Una cosa así De que nos ayude De que nos ayude mucho a los padres Que ven que sus hijos están cambiando Entonces también que nos den una mano Porque nosotros estamos pagando allá Y bueno, y a Guillermo también Porque Guillermo necesita mucho Si puede, si puede salir de la droga Se puede, se puede Con ayuda Porque hay que estar ahí Hay que pasarla y es horrible No se lo deseo a nadie, ni al más enemigo Porque es horrible Un chico con adicción es muy feo Aparte de Ezequiel que es tu hijo Vos también en esto de ayudar Te diste también con otros chicos Sí, conocí chicos de barrio Que tienen la misma situación Sí, sí Hay chicos de acá de Catamarca internados también allá También son otros chicos Son totalmente A los que se fueron de acá allá Son otros hijos Son hijos nuevos allá Dios les dio una oportunidad más en su vida Tengo 19 años Tuve muchos problemas de droga Tuve muchos problemas con la droga Y la droga me llevó Muchos problemas Tuve problemas con la policía Con la justicia ¿Cómo comenzaste consumiendo? ¿Cómo entraste en el mundo? Empecé con amistad Sentándome en una esquina Sentándome con gente que no me tenía que juntar Y empecé a ver a los otros Como hacían cosas fumando Y empecé a... Me llamó la atención Y quise ser igual que ella Me llevó ¿Qué tipo de drogas consumías? Sí, consumía de todo Marihuana, tocaína Pegamento Psicofama ¿Lo comprabas? ¿Cómo hacías para...? Y salí a robar Salí a robar para probar Me llevó también Perdí muchos cosas Salí a robar ¿Tenías problemas familiares? ¿Por qué pensás que entraste ahí? Y entré por curioso Como todo Chico Por curiosidad Quería probar Y bueno, me llevó a la perdición Me llevó a perder Pensaba yo que me se sentí bien Primero cuando entré Y después Empecé a perder todo Vivía mi familia destruida Ya no tenía nadie a mi lado Me sentí solo Y busqué Y empecé a buscar ayuda ¿Vos tenés un hijo? Sí, tengo un hermoso hijo Tiene 3 añitos Ahora cumple los 3 años Bien, en torno a esto Bueno, solicitaste ayuda ¿Con qué te diste? ¿Hay gente que te diste? Sí, me ayudó, busqué ayuda y Guillermo No sé si lo conoces Claro, Guillermo que nos comentaba a tu mamá Sí, me ayudó Me dijo que había un lugar donde En el centro Y tuve un amigo que estaba ahí Que estaba internado del vino Me visitó Y me dijo que había un lugar donde podía Que quería cambiar Que vaya Y me hizo curiosidad Y un día dijo Bueno, ya está La droga me llevó Muchos problemas con la justicia Deliquí todos Casi todos los días Y andaba perdido No sabía lo que hacía Le hacía daño a mucha gente también Y bueno Y un día Me ayudó El fiscal, mi abogado También, mi vieja Que ya estaba Fue madre ¿Qué pensabas que era? ¿Cuáles son los primeros tiempos? Los primeros tiempos Medio difíciles Porque no No entendía No entendía Hasta que me entré adaptada Buscada Me decían que busquen a Dios Y entré a buscar a Dios Y me ayudó ¿De abogaste? Me ayudó a la banda Porque tenía psicólogo No, no había psicólogo Hablaban mucho de Dios Hablaban mucho de la Biblia Y tenía que Vos tenías que Tenías que poner lo tuyo Tenías que Si querés cambiar Cambió Me costó mucho No ver mi familia Era duro Y bueno Y también mucho tiempo Estuve perdido Y no la veía Así que Era bien para mí Y bien para ellos Y decidí Seguí adelante Gracias a Dios Estoy bien Gracias a Dios Gracias a Dios